Israel, un enriquecedor viaje a tierra santa, el único lugar de la tierra donde usted puede literalmente seguir las huellas de Jesús con la Biblia como guía. El viaje comenzó aquí, en Nazaret, cuando un ángel vino a María diciendo, Dios te ha concedido su favor, quedarás encinta y darás a luz a su Hijo y le pondrás por nombre de Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. En cumplimiento de la profecía bíblica, Jesús nació en Belén, cerca de Jerusalén. Los primeros en escuchar la noticia fueron los pastores locales ante quienes apareció el Ejército Celestial diciendo, Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Habiendo crecido en sabiduría y espíritu, Jesús vino a ser bautizado por Juan en el río Jordán y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Después, Jesús comenzó el ministerio de transformar el mundo. Hoy, Israel moderno también se está transformando, cumpliendo otra antigua profecía. Israel retoñará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. Y está floreciendo, no sólo con los frutos de la Tierra. Respaldado por avanzadas investigaciones científicas y médicas, la alta tecnología de Israel y sus industrias biotecnológicas ayudan a hacer del mundo un mejor lugar para vivir. A orillas del mar de Galilea, Jesús reunió a sus primeros discípulos. En el monte de las Bienaventuranzas, los discípulos preguntaron a Jesús cómo orar y estas palabras sonaron por primera vez. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando llegó su tiempo, Jesús viajó a Jerusalén. Entró en la ciudad como un salvador. Aquí Jesús murió en la cruz por los pecados del mundo para resucitar triunfalmente como fue prometido. Hoy, Jerusalén es quien renace, como capital del moderno y democrático Estado de Israel. Con los derechos religiosos de todos los credos protegidos en todo su territorio, miles de cristianos vienen cada año a Israel a celebrar libremente la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Venga, visite su tierra. Realice las palabras del Salmo. Nuestros pies separarán entre tus puertas, oh Jerusalén, así como sus pies lo hicieron dos mil años atrás. La vida Ojuju es un hombre demuestra. Entró en el cielo. Muchas gracias. Gracias por ver el Señor.